Que nada justifica que se violente a las mujeres. Todas y todos tenemos el derecho de salir a las calles en completa libertad y en la Comisión Estatal de Seguridad tenemos el firme compromiso de continuar trabajando para brindar las condiciones de seguridad a la ciudadanía. Por ningún motivo se pretende re-victimizar a las mujeres ni a ninguna persona. Por el contrario, es mi función como Comisionado Estatal alertar a las mujeres, así como hombres y jóvenes, sobre los espacios que pueden constituir un riesgo a su seguridad personal. Estoy hablando no en un sentido acusatorio, sino preventivo. En ese sentido, algunos de los lugares destinados a la diversión social pueden construir un riesgo si no se toman las medidas adecuadas de autoprotección. Por otra parte, es importante destacar que a últimas fechas es notorio que la delincuencia organizada coopta a mujeres y menores de edad para llevar a cabo actos delictivos. Situación que finalmente representa uno de los más altos riesgos a la seguridad de la mujer y los jóvenes, toda vez que los grupos delincuenciales no distinguen edad ni sexo. En el Estado de Morelos estamos comprometidos a garantizar que se cumplan las obligaciones que tenemos todas las instancias gubernamentales en el tema de la alerta de violencia de género, para que todas las mujeres, sin importar su condición social, económica, cultural o religiosa, tengan una vida libre de violencia y un oportuno acceso a la justicia. La Comisión Estatal de Seguridad requiere de mujeres policías, porque estamos seguros que son una garantía en el desempeño de sus labores en el combate a la delincuencia. Lo ideal es que en cada patrulla haya una mujer por lo menos. En eso estamos convocando a mujeres que se unan a nuestro proyecto. Por cuanto a mis declaraciones, ofrezco una sincera disculpa si de alguna manera ofendí a alguien. Mi única intención fue explicar que en algunos espacios las mujeres son más vulnerables. Reitero, nada justifica que un ser humano se ha privado de la vida.